Y si bien el proceso de adopción es tan riguroso y exhaustivo, al final tiene su recompensa y hoy lo celebramos. Quiero que sepan que sólo en el año 2023 se realizaron 21 adopciones y que en el día y que este día celebramos 13 adopciones más. Y más allá de los números, estos resultados se traducen en la inmensa alegría de hombres y mujeres con una hija o un hijo del corazón, lo cual es nuestro mayor impulso para seguir trabajando, para que más hogares logren este sueño. Pero eso no lo es todo y a nadie mejor que ustedes, papás y mamás lo saben, ya que si bien el proceso legal y jurídico para que estos pequeños sean susceptibles de adopciones largo, también lo es cumplir con todos los requisitos para ser candidatos, para ser papás o mamás adoptivos.